Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noti Alcaldes. Hoy es lunes 22 de junio y esta es la información más importante hasta el momento. El gobierno municipal de Reynosa, Tamaulipas, destina 60 millones de pesos del Fondo de Apoyo de Contingencia Sanitaria, en acciones enfocadas a fortalecer las medidas sanitarias contra la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Con los fondos se contribuye al reforzamiento de las capacidades de instituciones públicas del sector salud en el municipio, para que puedan adquirir insumos y equipos, además de contribuir al gasto familiar y a la conservación de los servicios básicos para una correcta higiene personal y colectiva, así como facilitar el acceso a los productos de la canasta básica a precios económicos. El gobierno municipal, encabezado por Maki Ester Ortiz Domínguez, detalló que el Fondo de Apoyo de Contingencia Sanitaria es un plan para dar salida a la contingencia, apoyando a los ciudadanos durante y después de la emergencia. Además, se destinarán 5 millones de pesos para un programa de consumo local, con el objetivo de impulsar la economía circular mediante el consumo de productos locales. Las personas que acudan a hacer trámites en el ayuntamiento recibirán vales para consumir en restaurantes locales e incentivar la economía local. Adicionalmente, se contemplaron 10 millones de pesos para cubrir el 100% de recargos o contribuciones municipales durante abril de 2020, así como el 50% de descuento en pagos de mercados y tianguis durante abril y mayo y 50% de descuento a multas de tránsito no graves. La Ciudad de México destacó por sus políticas públicas en medio ambiente, sociedad, economía, precursores en innovación con base en el Índice de Competitividad Estatal 2020, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad AC-IMCO. De las 32 entidades del país, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Querétaro y Yucatán concentraron los primeros lugares en el indicador, el cual mide la capacidad local de retener y forjar talento e inversión. En esta ocasión, se destacaron las mejores prácticas de los estados por medio de medallas de oro, plata y bronce para el primer, segundo y tercer lugar, siendo la Ciudad de México la máxima ganadora con cuatro medallas de oro y una de plata. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, presentó el Plan de Movilidad Emergente para la Nueva Normalidad Movilidad 4S para México, saludable, segura, sustentable y solidaria, con la que se promueve la reducción de los contagios por COVID-19 y traslados seguros, al mismo tiempo de evitar el uso desmedido de motocicletas y automóviles, principales fuentes de contaminantes en ciudades. Román Meyer Falcón, titular de la SEDATU, detalló que el plan tiene por objetivo ofrecer a las autoridades locales una respuesta integral adaptable a entornos locales para que la movilidad de personas y mercancías no ocasione riesgos en la salud y la economía, tomar el regreso a la nueva normalidad como punto de partida para transformar la manera en cómo nos movemos a través de estrategias desarrolladas en colaboración con todos los sectores y disminuir la inequidad en la vía pública. El plan fue elaborado por la SEDATU en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la asesoría de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, así como de 108 instituciones de la sociedad civil, sector privado, académicos y expertos en la materia, como en áreas transversales a la problemática abordada. A nombre del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, el presidente municipal Osvaldo García Jarquín recibió de la Secretaría de Economía Federal Graciela Márquez Colín un certificado que acredita que el gobierno municipal de la capital oaxaqueña cumple con los estándares de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, para facilitar la apertura de negocios de bajo riesgo mediante trámites simplificados, a través de una ventanilla única, un solo formato y un plazo máximo de 72 horas. Con esta distinción del gobierno federal, Oaxaca de Juárez y Tuxtla Gutiérrez son los dos primeros municipios del país en ser reconocidos por promover e impulsar, en el ámbito local, el sistema de apertura rápida de empresas. En el Salón Minería del Palacio Nacional, el edil oaxaqueño Osvaldo García Jarquín resaltó que este certificado que recibe el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez también es un reconocimiento a la premisa de hacer un gobierno mejor, coordinado con los niveles federal y estatal y atender mejor a los ciudadanos. Vámonos con el resumen informativo. En sesión virtual, las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano de la 60ª Legislatura del Congreso del Estado avalaron por unanimidad reformas a los artículos 115 y 116 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, con la intención de establecer traslados sustentables en las políticas de movilidad. La crisis del coronavirus ha sido como ninguna otra para la economía mundial. Sin embargo, la respuesta de los gobiernos, bancos centrales y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional ha sido en igual magnitud, dijo Cristalina Giorgieva, directora gerente del organismo internacional. La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de cuentas de dos alcaldes de Jalisco por su presunta relación con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Se trata de las cuentas de Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde de Ixtla Huacan de los Membrillos y de la presidenta municipal del grullo, Mónica Marín. En sesión extraordinaria, el Cabildo de Hermosillo aprobó reforzar medidas de prevención para mitigar contagios de COVID-19 ante el alto riesgo de la proliferación de la enfermedad en la ciudad, además de la conformación del Comité Municipal de Salud. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, impulsa impuestos a la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas que usen combustóleo. Tras una reunión con los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, el mandatario estatal indicó en conferencia que el Congreso local se presentó la propuesta para dar prioridad a energías limpias. Señaló que recientemente el gobierno federal puso en riesgo miles de millones de dólares de inversión al cambiar las políticas públicas en torno a la regeneración de energía. El gobierno municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, colocará 25 arcos sanitizantes en el Centro Histórico y Mercados, espacios que han registrado mayor afluencia de personas. Luis Alberto Villarreal García, presidente municipal, anunció que la instalación de los arcos servirá para reforzar las medidas de prevención, atención y mitigación del COVID-19. Cabe señalar que los 25 arcos que serán instalados en puntos estratégicos de la ciudad cuentan con aspersores internos que aplican un desinfectante de origen natural, de amplio espectro, no contiene cloro y lo obtienen del extracto de la semilla de toronja. Hasta 4 personas podrán ingresar a los arcos sanitizadores. Los aspersores de los túneles logran cubrir todo el cuerpo y no hay necesidad de girarse para tener la cobertura total. Muchas gracias por acompañarnos en NotiAlcaldes. Recuerde que aún sigue disponible la edición de junio 2020 de la revista Alcaldes de México en su versión digital. Solo ingrese a www.alcaldesdemexico.com-revista. www.alcaldesdemexico.com-revista. www.alcaldesdemexico.com-revista.